Lo segundo, efectivamente el día de ayer, y un tercer tema también que quería tocar, que es el tema del deshacinamiento, y está conectado con el tema del proyecto de ley de procesados, yo lo que quería realizar en primer lugar es saludar el consenso que ha habido el día de ayer, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, como pocas veces en la historia parlamentaria, en forma virtual y de forma paralela, hemos discutido el proyecto de ley que hemos presentado por parte del Poder Ejecutivo y por parte del Poder Judicial. Ambos coinciden en muchos de los aspectos y apuntan al mismo objetivo, que es impactar en la población que no tiene sentencia en los establecimientos penitenciarios. Acá un primer elemento es el consenso, lo cual saludamos, hemos saludado ayer esta referencia, que ha habido por parte de los diversos poderes, con la finalidad de construir un proyecto que combine rapidez con prudencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, evidentemente tiene que haber una reacción inmediata en torno al deshacinamiento, conforme lo hemos venido diciendo, también tiene que haber prudencia en el sentido de que también desde la población penitenciaria se está presionando para salir, pues también tenemos que pensar en la seguridad de todos. Como bien se ha señalado, en múltiples oportunidades tenemos que tener... ¿Cuáles son los criterios, ministro, para eso? O sea, para aterrizar el tema. Aterrizar el tema, el primer criterio, delitos no graves, hay una conversión automática en la pena, estamos hablando de un universo máximo de 10.000 procesados, esto lo haría siempre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo a través del INPE, le remite listas y es el Poder Judicial a través de su propia organización con sus jueces y sus fiscales en el sistema de justicia, las que decidan rápidamente la situación de cada procesado. Se ha propuesto una forma procesal, que no la vamos a detallar acá y que se ha discutido ayer en la comisión, pero que básicamente apunta a la rapidez y a los delitos de menor lesividad. Ese es el criterio, que hay un criterio de consenso por parte de los tres poderes del Estado. Ministro, ¿no cree usted que haya tenido que haber aquí prioridad por parte del Congreso? Porque este proyecto se ha presentado ya hace más de una semana y ya hubo una sesión plenaria y sin embargo se priorizaron otros en el anterior pleno virtual. ¿Cree usted que este proyecto, que esta posibilidad debió tratarse con más urgencia porque estamos justamente en una etapa de emergencia sanitaria, esto del deshacinamiento de los penales? Bueno, yo entiendo que la Comisión de Justicia recién se ha instalado, es un tema ya de organización interna del Parlamento. ¿Puede pasar directamente a pleno? Bueno, es una opción que se va a discutir y se tiene el día de hoy un predicament y probablemente el día de mañana ya se esté discutiendo en el pleno. Lo importante acá es el objetivo común y de avanzar. Todos estamos sumando como poder el Estado, todos estamos haciendo desde lo que nos compete para poder impactar en la población penitenciaria con los criterios que hemos señalado. La rapidez, pero también la prudencia para poder determinar criterios objetivos que permitan, por un lado, proteger el derecho a la salud y a la vida de los infernos y por el otro lado también proteger la seguridad de todos. Ministro, tengo entendido que el proyecto prevé que la prisión preventiva sea cambiada en algunos casos por penas de servicios a la comunidad. O sea, hace años que se viene discutiendo de eso, de la misma manera que de grilletes electrónicos, justamente para reducir el número de casos de personas que sin condena están en las cárceles. ¿Qué posibilidades tenemos de que esta crisis nos sirva, por lo menos, para avanzar en esos dos puntos? Sí, ahí, Fernando, lo que has tú mencionado es un aspecto que ya toca temas estructurales. Yo, como ministro de Justicia, en el poco tiempo que tengo tomando decisiones, puedo advertir que existe toda una problemática que va más allá del COVID, sin duda alguna, y que tiene que ver mucho con lo que mencionas. Y se tienen que tomar decisiones. El sistema penitenciario no puede permanecer como está, y no lo digo porque yo esté en el cargo, sino porque efectivamente esta crisis ha hecho que exploten muchos de los aspectos que estaban latentes en el funcionamiento del sistema penitenciario, y que efectivamente tenemos que removerlo, porque hoy será el coronavirus, después puede ser otro tipo de fenómeno. Se requiere que esto se instale dentro del imaginario de todo el sistema de justicia, no solamente en el parte del Poder Ejecutivo, sino también como parte de la agenda permanente del Parlamento, no solamente dando penas menores a las que correspondan de forma racional, sino también aprobando aquellos proyectos que efectivamente incidan en el tema de salud, por ejemplo, penitenciaria. Es un tema clave. El sistema penitenciario nacional no tiene un sistema de salud como sí lo tiene el sistema, por ejemplo, de salud policial. La policía tiene un hospital policial, pero el sistema penitenciario tiene que acudir a los diversos hospitales, lo cual obviamente en esta crisis ha dificultado enormemente, a pesar de todos los esfuerzos que venimos realizando, para que tanto internos como trabajadores puedan gozar de la atención en los sistemas. Entonces, hay diversos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el tema de grillete. Hay un contrato vigente. No ha caducado ese contrato, pero esto depende de una orden del sistema de justicia. ¿De qué depende eso? De que los jueces empiecen a procesar dentro de su razonamiento y sus motivaciones de que no todo debe ser cárcel, de que tienen que hacer valoraciones, ponderaciones, tienen que establecer criterios claros para poder determinar quién va como última medida. Usted como ministro debe por lo menos saber por qué no se usan. Nos dice que hay un contrato vigente. Se ha gastado plata pública para comprar grilletes. ¿Cuál es la razón por la que no se usa? La razón es que los jueces no tienen la costumbre de ordenar ese tipo de medidas. Ellos prefieren utilizar criterios mucho más radicales, y esto ya forma parte de un contexto nacional en donde hay una alta demanda de cercanía de justicia y se nota como cercanía a la justicia el hecho de que un juez toma una medida radical, una medida que implique un internamiento de una persona en un penal. Pero vemos que en los contextos internacionales las medidas son de diversa naturaleza y esas medidas son las que tiene que tomar en cuenta ponderadamente el sistema de justicia. Ministro, el objetivo, digamos, vamos a ponerlo, ideal de este proyecto de ley de deshacinamiento tiene como cantidad máxima, entiendo, 3.000 personas que saldrían con determinados criterios, que es lo que señala este proyecto de ley. Sin embargo, el hacinamiento en nuestro país, en las 68 cárceles que hay a nivel nacional, estamos hablando del orden de 90.000 internos, ¿no? O sea, si es que no se combina con lo que hemos estado hablando en una circunstancia extrema como la que estamos viviendo hoy, una reformulación del tema de criterios, tanto en el Poder Judicial como en la voluntad, digamos, de los otros poderes, difícilmente vamos a poder tener algún tipo de cambio, porque lo otro va a ser un curita en medio de una gangrena, ¿no? Sí, exactamente. Yo coincido con lo que mencionas, Mónica. Lo que hay que hacer acá y lo que hemos venido como Ejecutivo impulsando todas las herramientas que tenemos. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obviamente, este proyecto de procesados impacta dentro de un universo de 35.000 procesados, y dentro de eso, según nuestros cálculos, conforme a los criterios que hemos establecido, hay un universo máximo de 10.000 que podrían verse beneficiados. En el caso del proyecto del Poder Judicial, como establece algunos requisitos adicionales que se expusieron el día de ayer, incluso no serían 10.000, serían mucho menos. Pero bueno, eso ya será parte de la deliberación de la Comisión de Justicia. Pero lo importante es que este proyecto no puede ser la solución, es uno dentro de varias herramientas que se están utilizando. ¿Cuáles, por ejemplo? El tema de los indultos de mayores. Ya tenemos a la fecha 776 internos que han egresado de los establecimientos penitenciarios entre adultos, ¿de acuerdo?, entre enfermos, entre omisión de asistencia familiar. Es decir, los egresos, conforme hemos venido anunciando, ya se están produciendo conforme a las normas que hemos dado. Indultos de adultos, indultos de adolescentes y omisión de asistencia familiar. Además, como defensa pública, todos nuestros defensores han presentado 673 pedidos al Poder Judicial para pedirle al Sistema de Justicia que ordene la cesación de las prisiones preventivas, justamente para activar al Sistema de Justicia y que profundice en su trabajo. Es decir, hay un conjunto de herramientas que se están utilizando, e incluso hoy día pueden ver ustedes en el Diario Oficial del Peruano la relación de un nuevo grupo de indultados que están egresando de los establecimientos penitenciarios. Bueno, ojalá que veamos todas esas herramientas bien utilizadas y que las autoridades coordinen, porque la opinión pública no comprende todos estos desajustes entre las instituciones que se traducen en arbitrariedad contra los ciudadanos. Y lo que queremos es una acción determinada de todas las autoridades del Estado para poder confiar en ellas. Muchas gracias, señor ministro Fernando Castañeda. Muchas gracias por la oportunidad. Hay que seguir sumando. La situación es compleja, pero necesitamos mayor optimismo y trabajar todos. Todos debemos sumar como poderes con la finalidad de poder proteger la vida y la salud de todos. Permítame, ministro, una aclaración final en torno al proyecto. Los plazos son fundamentales en el Poder Judicial y básicamente también constituyen un problema. Este proyecto, ¿cómo nos garantiza rapidez en la resolución de estos procesos o pedidos? ¿Cuál es el plazo máximo? Sí, la diferencia entre nuestro proyecto y el proyecto del Poder Judicial es que el Poder Judicial opta un poco más por la técnica del caso a caso. Es decir, que sean los jueces los que decidan en función de su criterio, en función de cada caso concreto. Y más bien nosotros optamos por técnicas de aceleración, que es la elaboración de listas y que exista un juez o un fiscal coordinador en cada corte. Eso va a acelerar. Hacemos la invocación para que la representación nacional efectivamente pueda introducir dentro del proyecto técnicas de aceleración con la finalidad de que efectivamente esto impacte de forma rápida en el deshacinamiento. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Muy amable a ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa titular desde la hora y después de ella recibiremos al congresista Dieter Columbus, que tiene una iniciativa a favor de los afiliados al sistema público de jubilaciones la ONP. La pausa primero.